y como están gente de youtube estamos en un nuevo vídeo y es algo grandioso ya que tenemos la nueva etapa del mapa como sabemos ha bajado el nivel del agua y aquí os muestro cómo es el nuevo cambio del mapa tenemos entendido que la skin de la gente yonese ha vuelto a ser encriptado eso significa que podría ser de nuevo una posible skin no aquí no hay nada estable en realidad janice janice sintoniza el actuador de resonancia 7.2 ahora por favor si ahora mismo espera 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 que no es solo una tormenta que significa debe estar conectado al bucle pero no teníamos forma de predecir que iba a reaccionar así y eso funcionó cuánto crees que aguantará bien de acuerdo todo empezó a estabilizarse por aquí parece que nada cómo es posible que espera 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 puedes oírme en otro tema quiero hablarle a vosotros que este es un calendario de forma esta imagen es de un usuario de twitter es un usuario que filtra todo lo nuevo de forma aquí puede ver que tenemos un nuevo posible parche la 13.40 se lanzaría entre 4 y 5 de agosto pero aún no se sabe si en verdad saldrá en esas fechas otro cambio de este parche el de skin galaxy inversión hombre aquí le muestro un gif de su cambio de la skin galaxy bueno como vosotros estamos esperando el torneo que es mañana para poder ganar la skin galaxy inversión mujer de manera gratuita tengo entendido que este es quien saldrá este 31 de julio de manera casi oficial pero se dice que esta esquina el de área así que si sale por separado sería 2000 pavos y con el bundle sería alrededor de 3000 o 3500 aunque no creo que sea tan alto el precio sabiendo que en total todo el bundle es saldría a 4000 pavos esto está de acuerdo con un usuario de twitter quien ha tenido acceso anticipado a esta esquina y bueno gente esto sería todo si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós